Intercambiar con el maestro Pachi Naranjo, Premio Nacional de la Música y Maestro de Juventudes, es fiesta de los sentidos. El diálogo deviene siempre aprendizaje musical y humano. Hasta su casa llegamos esta vez para conversar sobre el son. El son es la bunda de Manzanillo, el son es el tres del Guayabero, el son es el tres de Pancho Amar, el son es la banda de Ben y Moré, que puso a soñar la jazz band, el son es la orquesta de Chepin Chobén con su Chepin Son de Santiago de Cuba, la orquesta del sabor. El son son tantas cosas importantes de nuestro país, porque repito, nos identifica como cubanos. Y repito también, y que se valore hoy en esto, es nuestra idiosincrasia. Nosotros somos auténticos cubanos y el son lo llevamos en la sangre. El maestro nos explica que el son tiene orígenes enraizados en nuestras esencias, que toma elementos de la música africana y los invierte, y que contrario a lo que muchos piensan, bailarlo requiere habilidad de expertos. En tanto, mantener el género en el busto de todos ha sido empeño de la original. En el año 1971, Manuel Valle tuvo la posibilidad y la valentía de decir, sí, me gusta el son, y fue un son que hizo la original de Manzanillo, pero con la sonoridad de algunas cosas de aquellos momentos, guitarra eléctrica, organeta, etc., pero con un ritmo que yo más o menos concebí parecido al estilo del órgano de Manzanillo, el órgano manzanillero. Y a partir de si me gusta el son, yo digo que la original fue una de las que ayudó a rescatar para los músicos y para la juventud nuestro son cubano. Y después de ahí vino en Cuba el son y os ha muerto, y vino más nadie que el son, y vino como mi son no hay ninguno, y qué manera de sentirme bien todos estos sones de la original de Manzanillo que se impusieron en una época donde era preciso el rescate del son. Y por eso es que yo le doy tanta importancia al son, porque el son, la música puede dar muchas vueltas, pero siempre vuelve a sus raíces, y sus raíces precisamente es nuestro son cubano. No en vano Pachi Naranjo y el original de Manzanillo tienen sitial de honor entre los cultores del son en Cuba. Ellos consolidan su impronta y devienen notables exponentes del género. En Gran Maya, Kelin Pérez, Noticiero Cultural.